¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy en la sección Cocinando con Elena vamos a hacer una pasta increíble de colores para los más pequeños de la familia, ¿ok? Pongan muchísima atención y diviértanse muchísimo. ¡Perfectísimo! Entonces ahora les voy a mencionar todos los ingredientes que necesitamos para elaborar nuestra pasta de colores, ¿ok? Pongan mucha atención. El ingrediente principal va a ser pasta, de preferencia que sea pasta tipo espagueti, ¿ok? Colorantes vegetales y vamos a escoger los colores que más nos gusten. Bolsas, literal, vamos a agarrar bolsas de plástico pequeñas, no tan grandes. Vamos a ocupar un colador, vamos a ocupar una olla y por supuesto agua para cocer nuestra pasta. Y comenzamos a hacer nuestra receta. Ok, perfectísimo. Ahora vamos con nuestro primer paso de nuestra receta, ¿ok? Vamos a pedirle ayuda a mamá porque vamos a necesitar poner nuestra olla en nuestra estufa, ¿ok? Vamos a poner agua a hervir y vamos a cocer nuestra pasta después de que hierva nuestro agua 10 minutos, ¿ok? Vamos a echar nuestra pasta y vamos a esperar a que nuestra pasta esté cocida. Perfecto. Como pueden ver, nuestra pasta ya está súper cocida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a colar, ¿ok? Y le vamos a quitar todo el agua y lo único que vamos a necesitar es nuestra pasta, ¿ok? Ahora, pongan muchísima atención para la parte divertida de esta receta, ¿ok? Vamos a agregar un poquito de nuestra pasta a nuestras bolsas de plástico, ¿ok? Aquí le voy a poner yo un poquito. Aquí, en una bolsa de plástico, agarro otra bolsa de plástico, le voy a poner otro poquito, ¿ok? En mi otra bolsa de plástico le voy a poner otro poquito y listo. Lo vamos a dividir en tres montones para pintar nuestra pasta, ¿ok? Ok, ya tenemos nuestras pastas divididas en tres bolsitas. Vamos a agregar un chorrito de agua a cada pasta, ¿ok? Espero tengan música en casa para que la estén pasando increíble, ¿ok? Ahora vamos a agregar un poquito de colorante en cada bolsita. Aquí le voy a poner yo colorante verde. Aquí le voy a poner azul. Y aquí le voy a poner rojo, ¿ok? Moradito rojo, ¿ok? Vamos a agregar, agarrar nuestra bolsita. Y la vamos a frotar, ¿ok? La vamos a mover. Esto le toca a los pequeños, ¿ok? Mamá ya no. Aquí, ¿ok? Vamos a dejar que los niños lo hagan solitos, ¿ok? Vamos a pintar nuestra pasta. Miren qué divertido. Pueden escoger los colores que más les guste. Aquí yo realmente nada más tengo tres colores. Pero ustedes pueden hacerla con más colores. Pueden ponerle amarillo, pueden ponerle rosa, pueden ponerle el color favorito. Listo. Miren qué bonita quedó nuestra pasta pintada. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar nuestra pasta, ¿ok? La vamos a echar en agua y le vamos a quitar el exceso de colorante, ¿ok? La echamos en agua y otra vez colamos, ¿ok? Miren qué bonita pasta nos queda de color verde. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer nuestro segundo color, ¿ok? Vamos a repetir esto las veces que sean necesarias, dependiendo de cuántos colores escogimos, ¿ok? Limpiamos y quitamos el excedente de colorante. Colamos. Y nuestra pasta chulísima. Esta es de color roja, ¿ok? Y la vamos a ir poniendo en otro recipiente. Ok, ahora vamos con nuestro tercer color, el color azul, ¿ok? Vamos a quitar el excedente de colorante y vamos a colar. Ok, miren qué bonita se ve nuestra pasta. Y ahora, si quieren, podemos revolver toda. Miren nada más. Ok, perfectísimo. Miren qué delicia de pasta nos acaba de quedar. Ok, les voy a dar un tip en casa para las mamás. La podemos hacer como espagueti a la boloñesa, con un poquito de salsa de tomate y carne molida. O simplemente la podemos hacer en el sartén con un poquito de mantequilla y un poquito de queso delicioso rallado, ¿ok? Le echamos nuestro quesito. Miren nada más qué delicia. Me muero de antojo, ya me la quiero comer porque ya tengo amas. Y le vamos a poner aquí un adornito, súper lindo. Y miren nada más. Ya quedó nuestra pastita de colores hecho por ustedes. Ok, espero les haya encantado esta receta y se hayan divertido muchísimo en familia. Ok, acuérdense de compartirnos sus fotos de todas las recetas que estamos haciendo. Y los esperamos con más recetas en la sección de Cocinando con Elena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!